What's up everybody and welcome back al canal de su compadre Scrumface, ya saben que andamos por todos lados We are in the city of McAllen, estamos en McAllen, Texas Venimos a un evento que va a estar aquí, cerquitos de McAllen Compa Alex Racing Zuniga, gente lo conoce por el guacala Nos hizo la invitación que nos vinieramos por acá, se dio la oportunidad de venir en avión no manejando Y ahorita alguien nos va a levantar, ahorita van a guachar ¿Qué onda Nico? ¿Qué onda Nico? I'm back in number one ¿Listo o qué? Mi Uber Mi Uber, Nico, por todos lados De voladita hay que decirle a la gente, va a haber un evento, va a haber un evento Pero no de este lado del puente, del otro lado del puente Está un río güey, ven que si es, Reynosa, Tamaulipas Un saludo para la raza de Reynosa, Tamaulipas Todo Tamaulipas Es un evento que están aventando, unos vatos acá y a mí el que me marcó fue el guacala A ti te invitó el otro compadre, ¿cómo se llama el otro compadre que te invitó a ti? Irvin Irvin, saludos para ustedes que nos invitaron, me quería traer la troca, me quería traer aunque sea la Karen Porque la Safar ahorita no tiene motor Y no, no, no alcancé Pero dije, ¿sabes cómo viene un avión? Yo tampoco no pude traer nada ¿Con qué vayamos? Ah, qué nomás, este año nos presentamos, el otro año nos vendemos con trocas Este año nos presentamos, para el otro año nos vamos a traer unas trocas Para andar en el desmadre aquí con la plebada Van a ver puros famosos al rato Ahorita los van a ir viendo de repente Famoso aquí, famoso allá ¿No te quedan las tecates? ¿Tú no vas a comprar una hielera, no güey? Sí, sí, hay que dejar algo, algo, algo Una hielerita También las tecates, también unos taquitos, güey, pues también hace hambre Tres hambre, güey, porque en el aeropuerto tengo free breakfast Para no comprar ¿En el aeropuerto o en el hotel? En el hotel, güey Vamos a donde sea, tú dale Un blanquillo, una mitad de tortilla, güey Tú, 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 tú manejales, tú manejales Vámonos Estamos aquí por la tent Aquí en McAllen Ahí como pueden ver Se mira la guau que mandó a hacer el Trump, mira Ah, su madre pinche Ah, si la hacen más alta, ¿no? Porque como quieren se la brincan No, hombre, se la brincan de volada Sacan cualquier cosa y están de este lado en caliente Mira que va entrando aquí en el parque de agarras ¿Viene de México o va para México? Trae mucha gente dentro, ¿no? Tiene mucha gente, de la torre de agarras Hoy pinche ruedazo trae la Green Machine Acaba de llegar Freddy Le van a echar gas, yo creo, a la Green Machine Por todos lados ¿Qué onda? Buenos días Me aparecí por acá ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? Como Scarface, usted anda por todos lados ¿Cómo va? Por eso todos me dicen por todos lados De verdad, si viene la avioneta, Scarface y llega aquí Y ahora sí, ready for the show Vamos a ir a la Green Machine Estamos hablando de Nico y yo Que esta vez no trajimos trocas Pero para el otro año Sí vamos a traer trocas El que fue al last minute Que todos los de acá, de este lado Vamos a ir a apoyar a los shows también De allá, de que la verdad, Nick Sí, por supuesto, ¿no? Yes, sir Freddy, por todos lados Nico, por todos lados Ahí va, la misma Shin va a cruzar, ¿eh? ¿Manecuando? ¿Puedo? ¿Puedo? Si, como de luego, y se me va a volar Mira Mira Una placa perra Con esta no hay pedo De Macallan Motors No, de 2RMZ Ah, de 2RMZ Mi amigo Mi amigo Mi estimado Amigo se le está quemando la troca, amigo Igu, sí, sí, sí O, sí, sí, sí Vamos a quitarla para cuando se prenda la güey Vamos a necesitar más zip ties More zip ties Un zip ties en Alambla Un snake, pero de nuevo Sí, sí, sí Este le quitamos Puro super Puro super ¿A este güey le echó de la 87 y era? No, vale más que no. Ya lo más estamos esperando ahorita al Chuyito. Ahorita de repente nos vamos a lanzar para allá, para Reynosa. ¿Quién acaba de llegar por acá? De Caché, el compito a Chuyito. Algo bien. ¿Listo para cruzar? Listo, mi amigo. Vamos a cruzar contigo. Tú nos vas a proteger a nosotros. Ya dijo. Porque tú no eres de McAllen. Tú no eres del Valle. El Valle es tuyo. Aquí le echamos ganas. Es todo, es todo. Ya dijo, mi amigo. ¿Dinconoces Tarea de Reynosa? Bueno, no a Reynosa. De este lado de Reynosa. Andamos todavía. Aquí es Hidalgo. Reynosa USA. Reynosa USA. Mira ahí tal cual. Ahí ya se ve el puente. Ahí ya se ve el otro puente. Casa de cambio a Reynosa. Enico, ahí ya le dio luz verde a... Este es el lado americano. Pero este lado americano. No te va a falta que le de luz verde del otro lado. Sí, del otro lado. Chato, bro. Chato, bro. ¿Se atoró la botín de Chetroca este? ¡No! ¡Es que se me atoran, güey! ¡Vamos! ¡Vamos! Miren aquí en Reynosa traen sus mamalonas, ahorita piden una rojita bien bonita. Red turns head, ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Vamos a Scarface! ¡Vamos a Scarface! ¡Vamos a Scarface! ¡Chao! ¡Mboy! ¡Llegando y quemando llanto de volar Alfredo! ¿Verdad? ¡Es todo! ¿Qué onda? Estamos llegando aquí y ya está la King Cobra de Freddy. Acaba de llegar de Jalisco y ya está aquí en Reynosa, Tamaulipas también. ¡Ya llegó! ¡Llegando y you broke that shit in real quick! ¡Vamos a break it in real rico! Está un poquito slick, pero ya ahorita que le empiezan a quemar ya está muy bueno. ¡Es todo! ¡Scarface! ¡Andamos por todos lados viejo! ¡El Oscar! ¡Es todo! ¡Es todo! Llegaron haciendo show. ¡Sí! ¡Tiene que haber un buen trabajo! ¡Sí! ¡Siempre! ¡Hola! ¡Hola! ¡Scarface! ¡Scarface! ¡Gay! Empezando el video con el compa Irving. Irving, ¿cómo es? ¡Primer evento que venimos aquí nosotros! ¡No! ¡Está chingón! ¡Se va a poner con madre! ¡Se va a poner con madre! Ya saben guys, ahorita ahí tenemos el Burn Up y ya le dimos una caladita. Pero al rato se va a hacer un pinche desvergue. Que sea del desvergue que se tenga que hacer. Y si no viene la hora de este, recuerden de venir al que sigue. Porque Irving va a seguir haciendo eventos aquí en Reynosa, ¿verdad? Los malones. Ya sabes. Ya sabes Irving. Se van a venir por el corretois al Burn Up. Si quieras. Oye si la siguieron aquí en Reynosa y andas peludo. Aquí te hacen un feir en caliente. ¿Verdad viejo? Si a huevo. No pasa nada. Y lo bonito es que el viento se lleva en todos los pelos. Si ya no te tienes que bañar. ¡Estado! ¡Estado! Vamos a ir a caminar el Burn Up a ver cómo se ve. ¿Está bien hecho? ¿Está bien? No. No. Hacemos lo que se puede. Ya sabes Freddy. Se va a quemar la noche. Ya tuvieron que mando a Irving. ¿Ya anduvimos? Ya anduvimos. Ya anduvimos. Ya anduvimos. Yo no creo. Yo no creo que se mire. Que prenda Irving. Ahí está. Está grandísimo eh. Vieron que nos metamos de perdido unos 5 o 6. Así. Te va de verga. ¿Tengo carritos chocones? No. La mía está bien piñateda. Debo el Viper a ver cómo me queda. ¡Ay! Si no los choco los quemo. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hombre, pinches orejas! ¡Otro pedo! ¡Otro pedo! ¡Otro pedo! ¡Hombre, pinches orejas! Irving, nos acabas de traer una gorra por aquí, viejón. ¿Cómo se llama la marca de usted, viejón? Hellcars Club Mira nomás la gorra que me acabas de traer. Red Bottom. Mira. Qué bonito. Qubule, chulada. Muchas gracias. Para los que tienen hambre, Qubule. Para los que tienen hambre, ¿no? Así es, ahorita vamos a llenar el tanque. Oye, ¿qué viene haciendo eso? ¿Una vaca o un becerro? Una vaca entera, mira nomás. Damn, that's crazy. Y aquí son los marranitos, mira. Acá están los marranitos y los cabritos. Esto no se ve allá en Estados Unidos, la neta. Los meten al bote. Eso es Animal Cruise. Allá en Estados Unidos, eso que están viendo ahí. Aquí andamos con este viejón. Viejón, ¿cómo te llamas? José, José, mucho gusto. Aquí andamos en el autórome, Reynosa. Apenas te iba a preguntar, ¿de dónde mero vienes tú? ¿Qué parte de la ciudad de aquí? De aquí, de Reynosa, de La Ribereña. Pero dices que también trabajas allá en los Estados Unidos, ¿no? Sí, allá ando también. ¿Dónde mero andas? Ahorita ando en Houston, Texas. ¿Es Houston? Es Houston también. Es todo. Y tiene un Mustang Mamalón. Y me dijo, Scarface, ¿te quieres subir para darle una pasada en el track? Le dije, vamos. Para darle un Cali. Vamos a darle un Cali a dar un Mustang Mamalón. Oye, el Chuy trae un tronadero aquí. ¡Oye! ¡Ey, man! Ahorita le vamos a ir al track y le va a dar un calón. Y ustedes van a estar aquí conmigo adentro del carro. Vámonos. Oye, tú le apagas el aire, se lo has prendido. No, se lo apagamos. Para que no tire agua en la pista, ¿verdad? Ahorita te vas a poner y vas a hacer un Burn Up para que se calienten las llantas. Y para que se agarre el Mustang Son. Oye, se vino un lagrecito bastante, ¿no? ¿Está haciendo mucho aire? Sí, se vino muy fuerte ahorita el viento. All right, let's do this. Primero va el quemón de llanta. ¡Woo! ¡Woo! ¿Listo? Listo, listo. ¡Woo! 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 Este Mustang se agarro con madre. ¡Ey, tu camarada qué esta manejando! ¿Qué? La acuerde a conocer aquí. Y te dijo, vamos a jugar unos arrancones, pero le ganaste, le ganaste. Le ganaste al compa Muy bueno, muy bueno Viejón, muchas gracias por la experiencia Tuvo con madre Y sigue practicando para que le ganes a todos los que andan ahí Ya está Y de todos los que nos estamos viendo ahorita Aquí están los viejones de Rolling Rock Los compas Chapulín aquí andan también El Nico también anda por acá Hola ¿Vas a meterla a desarmar o no? Ahí te la vamos a armar Ahorita le vamos a desconectarse Le vamos a desconectarse de tu vida Y con dos pistones Ya dijo, ya dijo We're gonna see that right now Andas tembloroso Ahorita te consiguen, ahorita te consiguen unas Mira nomás Que chulo ¿Ha dormido? Está dormido, despiértalo, despiértalo Entonces esto es puerquito, ¿verdad? Buro puerquito Lo que está allá arriba de la vaca todavía no sale, ¿verdad? Ya sacamos Ya también está saliendo a la mitad Ya salió a la mitad de la vaca A ver, vamos Denme un pedacito para probarlo aquí en la cámara ¿Y cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ustedes? ¿Qué cookers son? ¿Cómo se llaman? Somos los pachangueros Los pachangueros Somos los pachangueros Los pachangueros, chequen el láter Mira, qué parquito Ay, güey ¿Cuántos ratos te cocinó este puerquito? 6 dólares 6 orejitas Mira, ya nomás quedó todo dormido Chequen el láter, saludos para ustedes Saludos, saludos ¿Cómo los siguen? ¿Cómo los siguen en las redes sociales? Los pachangueros en todos TikTok, Instagram, OnlyFans ¿Y qué más tenemos? Tinder y todo el pedo En el OnlyFans tenemos una foto donde Donde estamos sin player Nos estamos pegando con un tibón en el pecho Así, párdele, cabrón Es todo, es todo ¿Y qué tal le quedó? Está de poca madre Muy buena Sabroso, sabrosísimo ¿Qué parte de la vaca es esto? Es la pierna Es la pierna, bacha Oh, hell yeah ¡Embra! ¡Embra, boy! ¡Buen, mano! I missed it, pero dijeron que este le pegó a la llanta Bro, you hit all the tires right there, bro For real? Oh, man ¡Embra, espécie! Hombre, nomás son los clips Nomás son los puros clips ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué le brinca? No pasa nada. Dice que el motor es más costa 30 G's. No más. No más. ¿Qué le brinca? ¿Qué le brinca? ¿Qué le brinca? I see this in your hand. Are you the fireman? Supposed to be. A la madre. Nice, nice, nice. It was worth it coming out to Reynosa, guys, for real. I was like, should I go, should I not? Thank God I came so you guys could see para que ustedes vean como se pone aquí en México también se pone con madre. ¿Qué le pasó al motorcito del mamalón? No digo verga, primo. Let me boy. Pero ahora va a ser Hellcat. Ahora va a ser Hellcat. Es todo. Saludos, salud, salud. Gracias por la invitación por acá. La verdad, la verdad, nos la estamos pasando a toda madre. Todas las racitas se la está pasando a toda madre. Y aquí estamos para apoyar. Porque la verdad, está chido. La verdad, mi compa, no esperaba menos. Es todo. La verdad, no esperaba menos. Porque la verdad, me ascimento. No esperaba menos. ¡Hasta chiro! Hay más. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otro pedal! ¡Gracias! ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Sí les gustó? Con mi vieja estoy tan feliz como ahorita ¿Sí estuvo con Mar o no? ¿Les gustó? Es todo, fue lo mejor Es todo, es todo, es todo Otro show en México ¿El pedo va a ser para rezar los jefes sin llantas? Mira Jifo de la verdad Ahorita le pasamos para que le pongan un Porsche Mínimo Mínimo Algo bien, algo bien ¿Cómo ves Scarface? Se puso de poca madre, otro pedo Viene a toda madre la gente que se la pasó aquí en México Que nunca habían visto algo así en sus vidas Otro pedo Scarface vino de último minuto Pero aquí anda porque Scarface por todos lados Y hasta Puerto Rico va a ir ¡Vámonos! Bueno chicos Este video se termina Nico ¿Cómo te la pasaste? Una chulada aquí en México La gente de México Un saludo para el compa Irving El compa Irving Esto es un mangalol Pero se está haciendo oscuro y siendo Y vámonos allá para atrás Ya hay que agarrar el camino Ya hacemos lo que hicimos Ojalá que les haya gustado I hope everybody like the video Desde Reynoso, Tamaulipas Saludos para todos Y ya hay una chulada de carro Y ya hay una chulada de carro Chulada Pero unfortunately We have to head out Vámonos Vámonos Chulada 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 Gracias.